Francia ha anunciado la liberación de cuatro rehenes en poder de Al-Qaeda para el Magreb islámico, Thierry Dole, Daniel Larib, Pierre Legrand y Marc Ferré. Secuestrados en septiembre de 2010 en Arlí, al norte de Níger, se encuentran en buenas condiciones de salud ha filtrado una fuente diplomática. François Hollande lo ha anunciado desde Bratislava y ha indicado a sus ministros de exteriores y de defensa que se desplacen a la capital, Niamey, para coordinar la repatriación, ya que el grupo está todavía bajo custodia de las autoridades del país. Todos trabajaban para empresas galas en la construcción. No se conocen más detalles de esta liberación.